Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenido a otro video mas de Arbaliguero Y hoy, llego un dia muy pero muy especial Un tanto peculiar para mi gusto que va a ser bastante bastante chevere Y ojala podamos salir con vida de esta gran hazaña que vamos a hacer en este dia Estamos con nuestro gentavius que es el nacido hace unos dias Y no se si vaya a morir la verdad, pueda que muera Y ahí lo dejo ojala viva porque estamos jodidos ya Hoy que vas a hacer y porque estas sin ropa, pues el capitulo anterior me quede sin nada Me mato un lobo, pero bueno no pasa nada Hoy, si hoy y miren tengo una montura un poco buena tambien por si acaso Así que 6000 de vida, creo que aguanta 6000 de vida Y poquito peso no voy a llevar a subirlo ahorita, un poquito mas de vida por si acaso Hoy que vas a hacer loco, bueno Miren primero pongo mi inventario, verán a ver Tengo, tengo cosas de metal Aquí abajo también tengo mas cosas de metal como son techos, pilares, puertas y puertos paradinos Y ojo, no voy a tambiarme a giganota, uno, uno, giganota no Pero quiero tambiarme a alguien que literalmente quiero y deseo con todo el alma Tambiarmelo Uy y eso que, ay mi yutianos Ojalá, ya van a ver lo que tiene mi argentavius Primero reparé mi armadura, también tengo un casco un poco mas fuerte que el otro Así que, tenemos que nos sirva para esta excursion Ando, a ver se cuanto, cuanto tiene de esta Armadura 80, esta tiene de 120 Listo, adios, dejo aqui Y me armadura, se come mi pechamen, ahi estamos Estamos listos Ahora Aqui esta Oye un huevo, 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 huevo Ahí esta Esperen, esperen, esperen Aquí le ponemos el huevito Estamos listos Ahora Ahora Estoy un poco nervioso Porque van a ver lo que tengo aqui Para Ponerme cosas asi mas rapido Ya Bueno Tengo esto Para los que saben de ARG Van a ver lo que me voy a tambiar hoy Y saben lo que es muy complicado tambiarse esto Si no tienen esta experiencia Un cañon Montura de Gol de roca ascendente que tengo Y full Balas de cañon Para que diran algunos O pocos Es para Tamiarse Al famoso golem Que se demora literalmente con 13 Creo o 12 máximo Bolas de cañon Y darles todos a la cara Y como voy a tambiármelo Si no tengo nada Pues aqui va el pequeño Pequeño truquillo Una trampa para golems Que va a ser un tan complicado O no Así que vamos para alla Que tenemos un largo camino por delante Una gran aventura Y un gran deseo de vivir Un gran deseo de vivir Que no muera ninguno de esos dinosaurios Ojalá Tengo posiones de vida 24 Para que si me lanzan una roca Ojalá La resista y pueda correr Y llame a Mergentavis Y pueda huir Ojalá Así que vamos Hay un Acá 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 Aquí también hay metal Como ven aquí hay muchas cosas de metal Pero a ver Lo que quiero es de esa roca de ahí Primero quiero quitar todo esto Por si acaso Listo Igual esto Igual esto Listo Esta roca de aquí igualmente Por si se sube en esta Esta igual Y esta igual Hasta que no me va a hacer que no sale Así que estamos bien Voto 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 Y voto Listo Este metal lo siento pero Te pico Ya No saqué tanto metal como esperaba Pero bueno Uy 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 Ya se me lagué al servidor Está Todo limpio Está todo limpio Está todo limpio Así que Empezamos con la construcción Está de frente Así que Sería Acá Listo Otra más No tan juntas Porque igualmente se puede bullar el mijín Y puede saltar Y esto Y se jode Acá Un poquito Un poquito más cerca Ahí Ahí Listo Este va de forma Ahí O sea Está 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 viendo Un poquito Un poquito más lejitos Un poquito más lejitos O sea Nada Un Una ñarra más de lejos Ahí Listo Bueno Bueno está Lo mismo Pero bueno No 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 Estoy nervioso Estoy poniendo nervioso Ahorita sea Ahí Fucking Shit man Estoy viendo mal Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está un poquito más Está un poquito menos No pasa nada Listo Ahora Voy a hacer esto Construimos uno de estos Uno de estos Otro de estos Otro de estos Y si me apuras Otro más Creo No Ahí está Está bien Está bien Está bien Listo Uy Uy que me equivoco Uy que estoy nerviosísimo Ahí está ¿Cómo voy a construir? Esperen 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 Que me pongo mi pico Ahí está Esto Ahí sí Cojo Mergentavis Me elevo No 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 Creo que uno más No puede ser uno más Puede que sea uno más Puede que sea uno más O sea Ahí No no sé Yo no No le veo No le veo Uno más 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 Por ley Ahí está Ahí está Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí A construir A construir Chicos A construir Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Uy que está torcido Pero no pasa nada No pasa nada A ver Vamos allá Ahí está Ahí está Ahí está Tapado el mijín Con eso está tapado Se supone que está tapado con esto Ahora Si me apuras esto 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 Ojalá Ojalá funcione esto Y esto Y ahora Si me apuras más Esa tubería de aquí Con Ese grifo Listo Ahí Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Parece bastante Imponente O sea Creo que Se puede huir Creo Creo A ver Por si acaso No sé Si poner ahí Una Siempre Precavido Mejor Precavido Mejor Precavido Ahí Ahí estamos Listo Ya De que ¿Dónde Le ataco? De Aquí Podría ser Si es que No me da Listo Vamos a ver Vamos a ver El golem Que salga De su nido Tomamos agua Comemos Y sal Loco Sal Salió 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 Uy ¿Por qué se ha tocado? ¿O qué es lo que pasó? Está bugeado No, parece que se ha tocado No ¿Se parece así O se ha tocado? O creo que yo Le dejé tocado así mismo O sea Creo que le puedo matar ¿No? Realmente creo que le puedo matar Bueno, se escondió Se escondió otra vez Realmente creo que le dejé asilo Al mijín Una vez Puede ser Puede ser Porque está hasta Ojalá resista Ojalá resista Tiene tanta mil de vida O sea Realmente puede resistir Vente para acá Vente para acá Listo Entra A ver Bien Bien, 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 bien Vámonos A ver ¿Me lanzas? Aquí estoy No, no A ver si me lanza No, no me lanza No me lanza Vámonos 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 chicos Vámonos Vámonos Dejamos una Vamos a montura Vamos a hacer el peso Uy, uy, uy Que sigo pesado Sigo pesado Sigo pesado A ver Deja, deja, deja Listo Ya Ahí estamos Uy, papá Uy, papá Que te vas a morir, loco Que vas a morirte, loco A ver Apunta arriba Apunta arriba Apunta arriba Apunta arriba Listo Ahí estás Vamos, uno Disparar Vamos, dos No, queda tocado Está tocado Este está tocado Qué tontera Ojalá Resista Vamos, tres Si resistes Eres Eres el amo Si resistes Eres para mí Vamos, cuatro Vamos, cinco No, loco No, está tocado Tocadísimo Yo creo que le dejé así Vamos, seis A ver Vamos, siete Vámonos Se durmió Se durmió Oh my god Fucking shit, man Sí ¿Cuánto vida te quedaste, loco? Ah, no Has estado Todo, todo Así de rojo Literalmente de rojo Oh, fuck Fuck, man Vámonos Oh, siento un cazador nato Primera vez Primer golem No morí ninguna Qué alegría Fucking, man Bueno, chicos Hacemos un malito Pequeño corte Vamos a ver los kibble Y volvamos enseguida Y bueno, mi gente Después de la decisión Que fuimos a ver las cositas Ya venimos con nuestro weaver Y sin nada más que decir Sin más dilaciones Sin más nada Vamos a ponerle Creo Ocho Siete A ver cuánto le sube Veintiuno Son cinco entonces Son cinco nomás Dame este Ya Vamos 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 Uno más Oh my god Oh my god No te comas mi otro kibble Dámelo Que ya se comió Bueno, trece mil de vida Pues Nerfeo Nerfeo como siempre Los nerfeos Vámonos Retrocedamos 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 Y bueno Me tocó un color literalmente Chevere Porque es rojo O sea Parece que lo ha tocado Pero es rojo Vean, vean, vean 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 Está hermosísimo Vean 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 esos ojos feos Ahí está Bueno Vamos a probarlo Ahora ¿Qué hago con este? Aplasto Bueno Pues no puedo Listo Ahí con este Me hago esto ¿Qué más golpes hay? Con este Ahí está La piedra Le falta uno Cuálta un golpe Bueno Cojo piedra A por montones Cuálta un golpe Me falta A ver ¿Cuál es? No No Ahí está Bueno Bueno Farmea madera También Farmea todo Literal Más piedra Y se queda Parado Bueno Tenemos a nuestro Majito Golem Bueno Piderísima Por todo lado A ver Ese queda mejor Tiene 13.000 de vida Para eso Mi Argentavio Tiene 13.000 de vida Subimos vida A ver ¿Cuánto sube daño? Bueno Le sube Casi 10 de daño Velocidad pongamos Energía Peso Y vida 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 Lo bueno es que El Mijin no le hace Daño nada Por lo menos A ver Vámonos Verán verán Voy a botarme de aquí Hasta abajo Uy Salistro Uy Salistro Que me ve Con unos ojitos Que me enamoran Bueno Piedra coge A por montones Mejor que el Doido Cruz Mejor que el Doido Cruz Coge esta mala piedra Le subimos un poquito Más de peso Por si acaso Y daño 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 ¿Y qué come el piedra? A ver A ver A ver si come piedra A ver A ver Eso si no se Come piedra Come piedra Pero no le sube nada Mejor le No le sube nada De vida No Carne La carne le sube Algo Algo El quible Se hubiera hecho loco No 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 le da nada El quible Bueno 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 16 Cada vida ya Algo por lo menos En esto No se si vale Cruzales A ver A ver Déjame ver Me caigo SNA SNA No vale cruzar Así que solo hay que Tamiar No Solo vale Tamiar Bueno chicos Qué hermosura Véanlo Véanlo Lo que me costó También este Marito Costó literalmente Full plata Full platísima Full platísima Ah Plasto Vámonos chicos Bueno chicos Aquí dejamos el capítulo Lo doy Con nuestro maldito golem Que arrasa con todo Y sin nada más Que decir Ya saben Suscribirse al canal Dejar su lindo lindo like Compartir con todos Amigos y amigas Cogemos la roca A ver Carga Bota Uy qué bonito Así no puedo Así parado Y comenzamos Listo Bueno chicos Ahora sí Sin nada más que decir Adiós Gracias por ver el video